Usted, si mira... Mira llamos, ¿cierto? Y usted cree que todos son llamos. No es así. Porque hay guanaco y vicuña y llamos. Ahora, ¿cómo distinguir la llama en la figura? Es que el llamo siempre va a tener el cogotito más anchito, ¿ya? No corto, sino anchito, o sea, más gruesito. Y el guanaco va a tener más delgado y la vicuña más delgadito. Ahí están las llamas, le trataba así, la peña. Y ahí están los lazos, sogas, ¿qué son que están puestos ahí? Los primitivos no conocían el papel. No es que tenían un testamento, un libro pintado ahí. Entonces, hay cualquiera que llegaba a una peña, hay pintadas, llamas, pintadas. Animales diferentes, están los pintados ahí. Era lo más que hacer un libro. Están pintados con almagre. Esa es una pasta que hay de la tierra, así como tizas, pero colorado. Con eso hacían los monos. Por eso no es que son colorados. Son vetas esas. Allá en las cumbres hay patecitas, vetitas de almagre. Estas son vetas de fierro. Y eso, con los miles de años, se cuece con el sol, con las lluvias y se oxida. Con eso hacían los monos. Y eso dura años. Y eso quizás cuantos años tendrán, porque yo nunca he preguntado cuánto... Porque si mi abuelo, mi tatarabuelo conocía esas pinturas, imagínense cuántos siglos ya eran de años. Ahí yo no... en tiempo no le podría decir. No sé si mi abuelo, mi tatarabuelo conocía. Cuanto. Gracias.